Soy el profesor Miguel Ángel Grado Salcedo. Trabajé antes en el 2436, el departamento de Ayacucho. Estuve a cargo de una escuelita donde ningún maestro se apersonaba meses y meses. Llegué en una época donde la subversión era fatal. Fui a reemplazar justamente a un director que había desaparecido y estaba muerto. Yo soy Miguel Ángel Grado Salcedo y soy orgulloso de ser maestro.